En respuesta a una denuncia ciudadana al número de emergencia 911, policías en la Ciudad de México detuvieron a cinco personas acusadas de robar una tienda de conveniencia ubicada en la alcaldía Gustavo Amadero. Al momento de recibir la llamada de auxilio, se analizaron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en la avenida Robles Domínguez, en la Colonia Industrial. Donde son detectados tres hombres que entran a un establecimiento, mismo que también fueron captados por las cámaras de circuito cerrado de la empresa. Al salir de la tienda se dirigieron hacia un vehículo tipo taxi estacionado a pocos metros, guardaron el botín en la cajuela y lo abordaron para después intentar huir. El automóvil modelo MASH de la marca Nissan inició su marcha sobre la calle Norte 77, para continuar su ruta sobre Narroacuña, y luego por Tuxpan hasta Excelsior, y calzada en los misterios, vialidad en la que un policía les marcó el alto. De inmediato llegaron más policías del cuadrante de la zona para la detención de los cinco tripulantes, quienes a realizar una revisión preventiva, fueron halladas en la cajuela la mercancía. Por tal motivo, los cinco posibles responsables fueron presentados ante la autoridad competente por el ilícito de robo a negocio. Prevenir y salvaguardar la integridad de las personas es el compromiso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Denuncia.